Esta mañana se han celebrado en el Ayuntamiento de Manilva las Comisiones Especial de Cuentas e Informativa. A ella han acudido el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y miembros del equipo de Gobierno, además de representantes de la oposición y el secretario e interventor municipales. En la Comisión Especial de Cuentas, a la que corresponde el examen, estudio e informe de las cuentas que debe aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de las haciendas locales, se ha tratado un único punto que ha consistido en el reconocimiento extrajudicial de créditos. En cuanto a la Comisión Informativa, con el fin de exponer y preparar los puntos del próximo Pleno Ordinario, se ha atendido la aprobación de las actas anteriores y la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza del Plan Parcial de Ordenación Urbanística, la de Silla.